Allí vimos lo que era una función, ¿vale? Era una expresión algebraica que relacionaba dos cantidades. Vamos a hacer... Esta. A la X se le llamaba variable, ¿cómo? ¿Cómo era? Independiente. O la elegías tú. Y a la Y... Independiente, porque depende de lo que valga X. Entonces dijimos, que para dibujarla, que había tres formas de expresarla. Esta que era la expresión algebraica. Expresión algebraica. Pero que también se podía representar en forma de tabla. ¿Vale? Entonces, para hacer la tabla, en algún ejercicio, los que vais a ver, os van a dar los números ya. ¿Vale? En esta, por ejemplo, os voy a dar yo los números. Para jorobar un poquillo. El menos dos. Menos uno. Cero. Uno. Y dos. En las tablas que vais a ver, solo hay dos columnas. Pero yo voy a añadir una. Porque yo lo valgo. Voy a añadir una para calcularla ahí. Donde voy a poner la expresión algebraica. Cuatro menos tres X. Para que os acostumbréis a escribir las cuentas. Entonces, si X vale menos dos, ¿cuánto vale X? Aquí sería cuatro menos tres por menos dos. ¿Cuánto es cuatro menos tres por menos dos? Esto viene muy bien para practicar las operaciones con números. Ahora, si X es menos uno, esto sería cuatro menos tres por menos uno. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No. Escríbelo y hazlo. Venga. Siete. ¿Cuánto es cuatro menos tres por cero? ¿Cuánto? Cero. No. Primero se hace la multiplicación. Tres por cero, cero. Cuatro menos cero, cuatro. Agarra los borgatos. Luego, cuatro menos tres por uno. ¿Cuánto es cuatro menos tres por uno? Uno. No se había es uno. Y luego, cuatro menos tres por dos. ¿Cuánto es cuatro menos tres por dos? No. ¡Fail! No se puede decir dos. No, no es dos. No es dos. No es dos. Es que no es dos. Es que los números tienen signos. Es que no, no... No se puede decir números sin signos. Bueno, y estos pares de números, x e y, son puntos de una gráfica. Si yo hago esto, dibujo unos ejes de coordenadas. Puedo ir dibujando los puntos. Esto es la x y esto es la y. Cuando x vale menos dos, y vale diez. Aquí. Cuando x vale menos uno, y vale siete. Menos diez aquí. Siete. Cuando x vale cero, y vale cuatro. Cuando x vale uno, y vale uno. Y cuando x vale dos, y vale menos dos. Dos menos dos. Si uno los punto, me sale una recta. ¿Vale? Pero no todas las funciones son rectas. ¿Qué pasa? ¿Sí? 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 Esa es una recta. ¿Este es una recta. Esa es la extracción. ¿Sí?